Al pasado, pasado, ya tú no me interesas Esta noche quiero rumba, con ron y cerveza Al pasado, pasado, ya tú no me interesas Esta noche quiero rumba, con ron y cerveza Esta noche quiero rumba, con ron y cerveza Esta noche quiero rumba, con ron y cerveza Ya sabes, J.O. Produce J.O. Produce Con el apoyo de la J.O. Musical Suéltale Suéltale J.O. Produce J.O. Produce J.O. Produce